¡Hola familia! Y así como lo dicen, vamos a arrancar el año con la motivación afuera. Así que yo tengo aquí ya la camisa, los tenis y todo puesto porque vamos a hacer ejercicio de una manera diferente. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Acompáñenos! ¿Qué mejor manera de arrancar el 2024 que con la motivación a tope? ¡Ey! ¡Uno! 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 Nos vinimos hasta Road Cycle a llevar arriba nuestras pulsaciones en una fiesta de spinning en la Ciudad del Sol. Es levantarte, es llegar, es tener las ganas de empezar algo nuevo, de conocer tu cuerpo. Ya que estás aquí, obviamente, el recibimiento desde afuera es muy importante. El que se sientan en casa, el sentirse recibidos, abrazados desde el primer momento. Y crear esa comunidad, más que un deporte, verlo como crecer esa comunidad, como llegar un poquito más allá de solo sudar y cansarte. Los ejercicios a bordo de la bici combinan rutinas de brazo, piernas y un cardio que te dan toda la motivación para arrancar con pie derecho este año. Energía, sudor, equipo, aplauso, alegría, muchas cosas. La idea es agarrar el beat de la música, unas canciones van a ir más rápidas, otras más lentas. Entonces, para eso necesitamos la resistencia, que hacia la pérdida de resistencia, hacia la derecha sube, para canciones un poco más lentas o retadoras, y hacia la izquierda agarramos velocidad. Nos subimos a bordo de la experiencia donde el trabajo en equipo, la consistencia y las ganas son la clave para empezar un nuevo estilo de vida. Hayan hecho o no hayan hecho ejercicio, pues los invitamos. Estamos felices de recibirlos y recibirlas. Y anímense, está muy divertido, de verdad, aquí se les va a quitar esa vergüenza, esa pena, esa idea a lo mejor de ser juzgados o juzgadas, que aquí adentro no existe. Aquí aplaudimos el esfuerzo.